Tras 16 años en el programa Hoy, Galilea Montijo se va de Televisa y presume su nuevo destino. Galilea Montijo, una de las conductoras más destacadas del programa Hoy y la estrella de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de confirmar que se va de Televisa. Fue por medio de su cuenta en Instagram en donde la modelo de 50 años compartió varias fotografías que demuestran que estará lejos de los foros de televisión y de sus múltiples proyectos, lo que generó incertidumbres y dejó de formar parte del elenco de la televisora de San Ángel. Ante la publicación, sus compañeros en el programa Hoy, Tania Rincón, Raúl Negro, Araiza y Andrea Legarreta le desearon lo mejor para que disfrute cada día en compañía de su hijo. Al parecer la famosa conductora no estará presente en la transmisión del programa, mientras que Galilea la pasaba bien con su hijo de vacaciones.